Hola muchachos, bienvenidos sean a esta nueva edición de mejores indies del mes Como bien rezan el título, el mes que acá nos ocupa es junio del 2021 Gran mes para la escena independiente Así que pónganse cómodos y prepárense para conocer algunos de los juegos indie más sobresalientes de junio Sin más preámbulos, vamos a ello Música Este video ha sido patrocinado por Team17 Me complace anunciarles que Hell Let Loose salió de su fase de acceso anticipado con su actualización de 1.0 que añade el frente oriental Hell Let Loose es aquella gran alternativa moderna al estupendo Retochester 2 O bálsamo para todo aquel que salió decepcionado del último Battlefield Y es que efectivamente hablamos de un juego de disparo en primera persona ambientado en la segunda guerra mundial Con batallas épicas de hasta 100 jugadores con infantería, tanques, artillería, una línea de frente que cambia dinámicamente Y un metajuego inspirado en los juegos de estrategia en tiempo real Actualmente de los mejores títulos de disparo en primera persona Como el chijugador en su núcleo que nos ofrece el mercado para exprimir por inésima vez la ambientación de la segunda guerra mundial Si te la has pasado bien jugando Retochester 2 o llanamente buscas un juego de la segunda guerra mundial No sé qué diablos esperas para hacerte con él Fin del espacio publicitario Con un pixel art vibrante de 16 bits, nuestra primera mención honorífica de junio es Super Mad Bot Desafiante plataformas de precisión 2D donde no puedes saltar Deberás utilizar tus poderes magnéticos con gran precisión y rapidez para completar cada nivel y salvar la galaxia de un destino terrible Con su poder de controlar los polos magnéticos positivo y negativo Mad Bot debe sortear con una infinidad de ambientes con plataformas indomables para proteger su planeta Magtech Nuestra siguiente mención honorífica es Garbage Garbage nos propone experimentar la lucha que atraviesa un vagabundo de una manera divertida pero no ofensiva Garbage es un juego de simulador de lucha con elementos de gestión y construcción Los elementos primitivos de la vida contemporánea que damos por sentado como mantenernos calientitos, bien nutridos e higiénicos Se convertirán en un gran problema acá A dos menciones honoríficas se le suma, desplegando más de 700 desafiantes niveles, otro plataformas de precisión, Sunblaze Sunblaze es un satisfactorio juego de plataformas de precisión 2D inspirado en celeste Conduce a Sunblaze a través de un simulador de entrenamiento de superhéroes construido por su padre superhéroe, Jubilado Tras haber caducado su contrato de exclusividad con la tienda de Epic Games, el pasado junio arribó a Steam en calidad de acceso anticipado el vistoso Industry of Titan Industry of Titan es un juego de estrategia simulación de construcción de ciudades industriales ambientado en la luna de Saturno, Titán Crea una ciudad industrial en expansión, diseña poderosas fábricas y compite contra otras corporaciones rivales para reclamar tu derecho a las industrias de Titán Una de las características más interesantes es la personalización de fábricas con distintos dispositivos que afectarán los valores de las mismas También podremos diseñar los interiores de nuestros acuerazados, colocando estratégicamente armas, escudos, motores y más, reduciendo los puntos débiles y maximizando la capacidad de combate Cerramos espacio de menciones honorificadas con un constructor de ciudades y defensa de la torre bautizado con el nombre de Exodus Borealis Este cruce está muy en boga últimamente, tomaremos el mando de un pequeño asentamiento que, como es de imaginar, habrá que defender constantemente de hordas demoníacas También habrá que lidiar con adversidades propias de la naturaleza, como eventos meteorológicos Lo interesante es que correlativamente a la faceta militar defensiva, deberemos extraer recursos, investigar y construir edificios no militares Si os gustan los defensas de la torre, échenle un ojo, pues pese a que el juego no ha tenido un volumen de reseña importante, su pequeña receptividad es muy positiva La primera estocada de este conteo la da el nuevo simulador de video inspirado en el mundo de Animal Crossing Publicado por Team17 y desarrollado por Wonderscop nos llega HocoLife Al igual que Animal Crossing, a que pasarás la mayoría del tiempo haciendo bricolaje Pescar, plantar árboles, diseñar, construir y, como divertidamente leí, aburguesando una descuidada aldea Porque si, en última instancia, todas estas pequeñas actividades las haremos en aras de embellecer ese poblado Agarras el concepto de juego de la saga Kingdom, estrategia de desplazamiento lateral y la ambientación de la saga Metro Y de esa inesperada unión saldría algo como Until We Die En efecto, Until We Die es un juego de estrategia de desplazamiento lateral 2D En donde tendrás que defender tu base de monstruos traídos de un meteorito en un metro posapocalíptico Particular y precioso plataformas que conoceremos por el nombre de One Hands Clapping One Hands es un juego de plataformas en 2D que te invita a cantar en tu micrófono Para resolver acertijos musicales y descubrir el poder de tu voz mientras cambias el mundo Este juego excepcionalmente único te brinda la libertad de expresarte a través de su mecánica Lo que te ayuda a generar confianza tanto en tu voz de canto como en la voz que hay dentro de ti El mundo de One Hands Clapping está lleno de paisajes vibrantes y personajes misteriosos Retratados a través de una estética cálida y minimalista que inspira la autoexpresión sin abrumar los sentidos Los alemanes de estudio Fixbin dejan de lado las parodias y se aventuran a surcar aguas más profundas con Minute of Islands, un plataformas rompecabezas ligero bidimensional con una lóbrega historia que aborda temas complejos, conduciéndonos así por los distintos estadios de la depresión Lenguaje metafórico, alegorías y narración ambiental y exquisita dirección de arte con una evidente influencia de Time of Adventure El pasado mes llegó Bleed Assault, último tutelaje de los surcoreanos de Neowix que han estado publicando una muy buena selección de juegos y desarrollado por Tim Sungit Bid Assault es un juego de plataformas de desplazamiento lateral roguelite de acción en 2D con un hermoso acabado pixelar que dará vida a un desolado mundo de ciencia ficción El último proyecto de Finji tanto en calidad de editor y desarrollador fue Overlands que tuvo una receptividad mixta tirando a positivo A casi 2 años de aquel proyecto, esta editorial nos trae Shikori a Cold Fruit Tail, gozando de una receptividad positiva inmaculada Shikori es un juego de aventura con vista cenital en un mundo que es como un libro para colorear en el que puedes dibujar sobre cualquier cosa Usa tus poderes de pintura para explorar nuevos lugares, resolver rompecabezas, ayudar a tus amigos y cambiar el mundo Los desarrolladores le han estado agarrando gusto al uso de gansos para que desempeñen papeles protagónicos No puede faltar el gansos patea traseros de Mighty Goose Mighty Goose es un juego de run and gun de ritmo rápido protagonizado por un ganso cazarrecompensas Un frenético run and gun enriquecido con un pixelar vibrante y maravillosamente diseñado El trabajo que se ha hecho con Monster Boy y Wonder Boy ha sido impecable Se retornó magistral de clásicos pero reinventados con el software y half-war moderno Ha sido espectacular, el título que acá nos ocupa obedece esa fórmula El regreso de un clásico pero modernizado Merch Game en conjunto de Jack and Steam nos traen otro clásico de acción plataformas Alex Kidd y Miracle World DX Compuesto por todos los niveles del título original Así como niveles completamente nuevos que expanden la experiencia de este clásico Experimenta Miracle World como nunca antes lo habías visto Con nuevas animaciones, detalles gráficos y mejoras en el juego Slipway toma el género de la gran estrategia espacial o 4XE espacial Y condensa las mejores partes tirando a la basura toda la microgestión y la empinada curva de aprendizaje El resultado es una combinación única de los géneros de estrategia acertijos en las que puedes terminar una carrera rápidamente Pero aun así tener una experiencia profunda llena de decisiones difíciles Podríamos decir que es una suerte de Endless Space o Stolares pero ligero Eso sí, con una receptividad positiva que nos sugiere que si le hemos pasado bien con las obras magnas del género 4XE espacial Hay que echarle un ojo Francamente, junio ha sido un excelente mes para la escena independiente Lo sorprendente es que tenemos un buen número de juegos que disfrutan de una crítica muy positiva Realmente muy positiva Sunhaven se perfila como otro título que puede ufanarse de tener una receptividad positiva sobresaliente A pesar de que hablamos de un juego que está en fase de acceso anticipado Este simulador de agricultura ofrece una experiencia de juego bastante limpia Sunhaven es un simulador de agricultura de fantasía multijugador con dragones, magia, una línea de misiones principal, progresión de habilidades de estilo RPG e incluso jefes finales De un tiempo para acá ha habido un buen puñado de lanzamientos de juegos que cogen la fórmula de donde está WALL-E, busca y encuentra Aquella genial serie de libros que nos acompañó durante nuestra infancia Este mes llegó otra adaptación de literatura infantil al formato de videojuegos con Labyrinth City basado en la serie de libros de Peer The Maze Detective que a su vez es inspirado en donde está WALL-E, siendo este primero más interactivo Labyrinth City es un juego de aventura rompecabezas busca y encuentra en donde enrolaremos a Peer en su búsqueda de la piedra del laberinto Nuestras investigaciones nos llevarán a explorar un universo visualmente impresionante a ti borrado de interacciones, objetos ocultos y rompecabezas Habemus simulador de policías Police Simulator es un simulador en tercera persona mundo abierto en el cual te enlistarás como oficial de policía para salvaguardar una ficticia ciudad estadounidense En este simulador tendremos que hacernos cargos de accidentes automovilísticos, regulaciones de estacionamientos, avisos de emergencia, infracciones de tránsito, personas buscadas y barricadas También tendremos un sistema de progresión, nuestros alicientes serán desbloquear barrios, coches y modos Para concluir, el juego se adapta a tus necesidades, podrás elegir si tener una experiencia casual o realista El original plataformas roguelite de Phantom Abyss, desarrollado por Team Whitby y publicado por Devolver Digital, se hace con el puesto número 10 Phantom Abyss es un juego multijugador sincrónico masivo que lanza a los jugadores a templos generados por procedimientos Y les asigna la tarea de recuperar las reliquias sagradas escondidas dentro de cámaras mortales Los aventureros intrépidos esquivarán decenas de trampas ocultas, saltarán abismos traicioneros y huirán de guardianes implacables a través de caminos ramificados Hasta que una de las reliquias sea reclamada o los dispositivos de la muerte te aniquilen Probablemente has escuchado de Abraham Camp Entertainment, dado que son responsables de Faeria, aquel bien acogido juego de cartas coleccionables En ese sentido, hay un equipo de desarrollo competente respecto al juego de cartas que acá tenemos y conoceremos por el nombre de Rockbook Rockbook es un constructor de mazos tipo Roguelite con mecánicas únicas Estás atrapado en el libro de saber de Faeria y cada página representa un nuevo desafío Y es que estamos ante un constructor de mazos desarrollado por veteranos en el sector y con un fichaje de primer nivel Richard Garfield, creador de Magic, así es Aceptación por encima del 80% y más de mil reseñas a su espalda Es un sí o sí para toda amante de los constructores de mazo Roguelite En el puesto número 9 tenemos a Operation Tango, ganador y finalista de múltiples eventos Operation Tango es una aventura cooperativa de hasta dos jugadores en primera persona con gráficos estilizados y temática de espías El diseñado de lleno para ser jugado en modo cooperativo el juego te desafiará a ti y a un amigo a completar peligrosas misiones en todo el mundo Como un equipo exclusivo de dos, tú y tu compañero se convertirán en agente y hacker Trabajando en conjunto para ponerte rodillas a una amenaza global de alta tecnología Con solo la voz para vincularse, el trabajo en equipo es crucial y la comunicación clave Lo que acá nos ocupa ha salido de una larga fase de acceso anticipado El JRPG de Age of Eternity dejó su etapa de acceso anticipado el pasado junio Con un magnífico mundo de fantasía para explorar, Age of Eternity es un JRPG que nos contará una apasionante historia Lleno de giros en la trama y momentos desgarradores, batallas épicas con un sistema de combate único y estratégico por turnos Y más de 50 horas de juego Otro título que deja su fase de acceso anticipado es Spellcaster A grosso modo, como sugiere su nombre, es un juego simulador gestión de una universidad mágica La cual tendremos que desarrollar y defender Wildermath se hace muy merecidamente con el puesto Alcance notorio y receptividad muy positiva Evidentes síntomas de un gran juego Wildermath es un juego de rol táctico basado en personajes y generado por procedimientos Al igual que las mejores experiencias de juego de rol de mesa, Wildermath te ofrece opciones Y responde a todas tus decisiones con consecuencias que impulsan a tus personajes hacia adelante El más reciente título de Clay Entertainment, Griftlands, salió de su fase de acceso anticipado y no podía faltar en esta recopilación Griftlands es un juego de rol constructor de mazos, roguelite de ciencia ficción con hilo argumentativo Podrás luchar, negociar, persuadir y robar para salir victorioso Y es que justo acá es donde Griftland destaca Dando la libertad de afrontar una misma situación de distintas maneras La espera finalmente terminó Hace unas cuantas semanas atrás Decirlo así le quita dramatismo Pero en efecto De la mano de los franceses de CCCP Que se han cambiado el nombre Ahorita no recuerdo que nombre se han puesto Llegó The Last Spell Un lanzamiento estelar Algunos lo han resumido como una mezcla entre End of the Bridge, There are Villains y Fire Emblem Personalmente lo consigo como un There are Villains A pequeña escala con elementos RPG The Last Spell es un juego de rol táctico con elementos roguelite Ambientación dark fantasy que cobra vida con un exquisito pixel art The Last Spell tendrá dos ciclos Durante los días tendrás que elegir cuidadosamente Cómo reconstruirás tu ciudad Y cómo posicionarás tus defensas Durante la noche tendrás que exterminar a todos los monstruos Que se acerquen a tus paredes Con una gran variedad de armas y poderes Sube el nivel a tus héroes Mejora tus defensas Y repite hasta el final Madre mía, es que junio ha sido tremendo Reitero, títulos indie con un muy buen alcance Eso me alegra un montonazo El puesto número 2 Es para un constructor de colonias Ambientado en una alternativa a Europa medieval Posapocalíptica Esa es la propuesta a grandes rasgos Del estudio Foxy Voxel Con el exitoso Going Medieval En Going Medieval diseñarás, construirás Y expandirás tu asentamiento Desde una pequeña cabaña de madera Hasta un colosal castillo de piedra Algo destacable y evidente Si hablamos de un mundo posapocalíptico Es que no será un constructor de colonias pacífico Volcado únicamente a satisfacer las necesidades de nuestros colonos Por lo que el aspecto bélico Si pasa a constituir una parte importante del juego Construir defensas y trampas impenetrables Será de vital importancia Pero también deberás investigar, crear y equipar armas y equipo Para que tus colonos puedan luchar contra las implacables El nuevo secreto que Ender Lilies ha sido desde su etapa de acceso anticipado Metroibania de primer nivel Que se ha hecho con lugar en la escena indie y en el género de su Metroibania Uno de los mejores lanzamientos de junio e inclusive de lo que va de año El pasado mes, el bien acogido Ender Lilies salió de su fase de acceso anticipado Y además pasó a estar disponible en Nintendo Switch y Xbox Ender Lilies es un rol de acción Metroibania 2D con tono dark fantasy muy logrado Algunos lo han resumido como un cruce entre Hollow Knight y Dark Souls Otros por su parte como un cruce entre Hollow Knight y Soul on Sanctuary En cualquiera de los casos estamos ante un Metroibania de primera categoría Y bueno chicos, así damos por terminado otra recapitación mensual Si tienen alguna sugerencia, dejadlo en la caja de los comentarios Si les ha gustado el video o un gran pulgar arriba que esto motiva muchísimo Si son nuevos en el canal, suscríbanse Que semanalmente estamos trayendo videos relativos a lesión independiente Como siempre les digo, cuídense un montonazo Y que la fuerza los acompañe